Ahora los numeritos para el día de hoy. Por favor. La fija para hoy es el 02. Vamos con el cumple de la radio. Favorito, 133. Y el numerazo, 9124. ¿Danilo? Yo te voy a acompañar, Jessy. El 02. El 02. Vamos con el cumple, a ver si les damos suerte. ¿Y Lupe? También con el 02, pero en este caso también me sumo con el horóscopo de Aries. Aries, 825. El mismo. 825, Aries. ¿Y está Luis? Está Luis. Buen día, Jessy. Buen día. Yo voy con el de Sagitario. Ay, qué amable. Vamos con Sagitario, a ver, Sagitario. El 948 me acuerdo. Sí, 948. Bueno, Luis acercaste ayer el 7. Ah, amigamos. Bueno, qué 7 tuvo. ¿No? Claro, qué bárbaro. Qué suerte. Qué suerte. Muy bien. Qué suerte. Y yo, bueno, el 05. Le había dado tres cifras, pero ayer te delambo, 05. Pero qué suerte. Venimos bien. Muy bien. Así que hoy vamos a dar mucha suerte con el 02, el cumple de la radio. Y yo les dejo un número de cuatro cifras. 2016. Bueno. Entonces, favorito para hoy el 02, el numerazo, favorito 133. Sí. Numerazo mil, uh, se me mezclaron los números, chicos. Vamos de vuelta. Favorito 133, numerazo 9124. La fija para hoy el 02, 02 nos deja Danilo, 825, Lupe. Luis nos deja el 948 y yo les dejo cuatro cifras el 2016. Y yo les dejo cuatro cifras el 2016. Y yo les dejo cuatro cifras el 2016.